bienvenidos vamos a continuar con otro capítulo en donde vamos a utilizar una instrucción que se llama break se me olvidaba tuve que revisar mi home break vale entonces vamos a ver que el while así como lo tenemos ya vimos que me reproduce aquí abajo los números del 0 al 9 porque estamos diciendo mientras y sea menor a 10 pero podemos agregar una instrucción que es el break nuevamente el break lo conocemos del switch o del case o de otra instrucción pero aquí en este swift nos permite trabajar el break en conjunto del while cómo funcionaría eso bueno lo primero vamos en principio a verificar que supongamos nos queramos queramos detectar el número 5 lo normal que haríamos sería poner un if y adentro preguntar si y es igual a 5 de hecho bueno puedo evitar los paréntesis se me olvida la costumbre de los otros lenguajes y abrimos cerramos llaves y supongamos que queríamos encontrar el 5 entonces lo que ahora yo quiero hacer es salirme de aquí algo que se acostumbra es bueno que no que se acostumbra algo que se debería poder hacer es mandar una instrucción para salir para eso existe la la instrucción de break de romper vale eso lo que estamos haciendo colocamos el break por ejemplo y vemos aquí el resultado 0 1 2 3 4 entonces cuando y vale 5 en realidad me salgo que sucede con esto hay que tener mucho cuidado de hecho para para eso es este capítulo se está saliendo y no me está imprimiendo el 5 pues sí porque el incremento lo estoy haciendo antes entonces si yo quiero que se imprimiendo el 5 y poderlo ver entonces lo que tendríamos que hacer es colocar el incremento después de la validación que eso es lo que estoy haciendo y el break lo que hace es sacarme completamente del while automáticamente me saca de del while y ya no puedo digamos regresar llegamos aquí preguntamos es 5 si salte 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 y ya automáticamente te vas por decir entonces me imprime el 5 y me salgo porque porque ya revisé que y vale 5 y entonces en ese caso break vale entonces eso es importante porque a veces necesitamos buscar algo adentro del while no solamente para salirnos de ahí ya no queremos que ejecute el código que sigue sigue estando adentro del while entonces con el break lo que hacemos es aventarnos o salirnos de ese código de ese ciclo que está ahí eso lo logramos gracias a al break que hemos colocado entonces lo que vamos a sacar como lección de si lo aprendido de este capítulo es que no es obligatorio terminar el ciclo de while cuando estamos haciendo las cosas no es necesario y en el caso de que necesites abortar la misión o abortar todo el código que está ahí hasta el punto de que localices algo bueno te sirve o tienes de ayuda utilizar el if una condicional pero combinada con la instrucción break para poder detectar en donde te quieres salir y te sales del ciclo y continúas con el ciclo normal o sea sigues donde termina el while y si hubiera más código lo ejecutamos vale entonces este más o menos así es como nos va a servir en este caso el break y el break no es exclusivo del while este es el ejemplo de combinación con el while hay otras instrucciones en donde podemos colocar el break ya que el break es como una instrucción aparte el break es salir y no saca de los ciclos normalmente depende de los lenguajes de programación pero en algunos casos te sirve en el for también te sirve en el while te sirve en el if también te sirve en el if también te sirve en el en el switch en el case en varias casi todas las que tienen que ver con ciclos o con opciones o condicionales puedes utilizar un break combinarlo y abortar la misión o abortar lo que ya tenías pensado este trabajar y no finalizar ese bloque de código y por este capítulo es todo que no finalizar ese bloqueo